Si yo sé que me querés, si yo sé que me adoras Y si no me lo decís, es porque no te animás Puede ser que me equivoques, puede ser que no sea así Pero hay algo que te venden, y no lo querés decir ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que penar? Si con una palabrita, todo se puede arreglar No dejes para mañana, no te quedes sin hablar Que el amor es una cosa, que no se puede ocultar Dímelo al oído, tan solo a mí Que nadie se entiende, lo que me querés decir Dímelo al oído, tan solo a mí Te guardaré el secreto, lo juro por ti Si yo sé que me querés, si yo sé que me adoras Y si no me lo decís, es porque no te animás Porque siempre que te miro, con los ojos vos me hablas Y crees que con suspiro, todo se puede arreglar Una vez me enamoré, y por tener corazedad Me quedé con mi cariño, para otra oportunidad Es mejor que te deshidra No esperes ni un rato más Que en los cortos en la vida Siempre se quedan a taras Dímelo al oído, tan solo a mí Que nadie se entiende, lo que me querés decir Dímelo al oído, tan solo a mí Te guardaré el secreto, lo juro por ti Porque nadie se entiende, lo que me decís LOS Y ARCHERVILES PARA